El sol espera la mañana, la noche más así ¡Levanta como mi papá! ¡Un, dos, tres, dos! Vinemos a casa, porque no te mandan ¿Y no sabes por qué pasa? Saltando la masa ¡Fuegos, suena, no se entran, no se entran en la casa! Vinemos a casa, porque no te mandan ¿Y no sabes por qué pasa? Saltando la masa ¡Vamos a bailar! ¡I don't wanna ride! ¡EJ! ¡Would you make me feel so nice! ¡When you're gonna stop! ¡Vivén! ¡Would you give me love all night! ¡Un, dos, tres, dos! Vinemos a casa, porque no te mandan ¿Y no sabes por qué pasa? Saltando la masa ¡Cuándo suena a los ochenta! ¡Amelle está en la casa! asshole Vinemos a casa ¡Vende operators! ¡Assald eso te mandan ¡Subzar el problema! ¡¿Qué pasa? ¡Cuándo suena a los ochenta! ¡Así está en la casa! ¡Allí está en la casa! ¡위 가서 ja, ve a mí! ¡Achín, os, tres, tres! ¡Adiós!